Hola, soy Cintia Olavarría y soy la editora invitada de Mujer de Hoy y les voy a dar unos tips para que conozcan mucho más de mí. Ay Dios mío, mi primer amor. Bueno, no sé si los de la escuela cuentan verdaderamente porque yo creo que yo soy de las que me enamoro a lo divino, pero tal vez él ni se enteró, tal vez se esté enterando en esta entrevista. Uno siempre tiene este amigo a quien le cuentas todas las cosas y eres tú, puedes darte el lujo de ser tú y no tener que aparentar porque uno siempre como mujer trata de enseñar lo mejor cuando estás conociendo a alguien y de tapar ciertas cositas que no quiero que él se entere, ¿ves? Para presentar la mejor cara. Entonces siempre está este amigo a quien tú le cuentas todas las cosas, pues de ese amigo fue, del que me enamoré. ¿Qué tal? Detalles, detalles y verdaderamente el que yo sienta que el sentimiento que tiene la persona para mí, para conmigo es real. ¿Por qué? Porque muchas veces el humo está lleno de mucha gente que sabe actuar muy bien. Están los actores, pero no, olvídate. Pero no, yo creo que sí, cuando tú sabes que alguien tiene ese sentimiento fuerte por ti, que tiene detalles, que se preocupa por cómo te sientes, por qué está pasando en tu vida, que te hace ser mejor persona y eso tú lo sabes al instante. La persona, el hombre que saca lo mejor de ti es verdaderamente el indicado. El tipo de hombre que le gusta a Cintio Lavarría y me da mucha vergüenza decirlo porque en vez de que sea un santito, un hombre bueno, que sea de su casa y todo, ¿qué puedo hacer si me gustan con cara de malos? Aparte de guapos, o sea, porque tampoco vamos a mentir. ¡Voy a mentir! Es la verdad, me gustan guapos, altos, con buen cuerpo y encima también que tengan cara de malos. ¿Qué tal? No es lo más recomendable, por eso es que no va tan bien, porque en vez de estar mirando lo que hay adentro, pues nos fijamos mucho en lo de afuera. Para mí, mirada clara, penetrante y que me diga la verdad, a mí no me gusta la anestesia ni que no me lo endulcen, que no me lo adornen. Mira, me gusta, me gusta y se acabó. Cuando yo siento que la persona me está hablando de frente, me lo dice y que me hace sentir que pueda confiar en él, entonces estamos bien. Para mí me ganaste. Yo creo que yo soy un poquito... No sabría cómo decirte, ¿sabes? Porque mucha gente me dice que soy sexy, pero la verdad yo no me lo veo por ninguna parte. Yo me encuentro bastante luz clarita, por así decirlo, como bien light. Pero no, yo creo que sí, uno siempre tiene ese ladito sexy de que como mujer tienes tu seguridad y quieres demostrar lo que tienes, uno se pone sus trajecitos pegaditos, trabajas el cuerpo, la actitud, te pones el pelo. Las cosas que tú sabes que te ayudan un poquito a sacar lo que es la mujer que vive en ti.